Muy buenos días señores, hoy es 5 de febrero del año 2022, 5 de febrero del año 2022. Hace aproximadamente un año, el año pasado, el 11 de febrero, me dio de hacer un canal, de hacer mi canal por YouTube, de ser un youtubero. De hecho fue mi hijo que me dijo, papá, tú que viajas por diferentes partes de Venezuela, haz un canal viejo y así tú puedes hablar de cualquier región, de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, de acá de nuestro país, la comida que tú te comes allá o en este sitio. Y pare de contar, y me emocioné, pero me había puesto flojo de enviar videos. Y exactamente esto es de que las personas de afuera puedan conocer a Venezuela y hacer preguntas, ya que mi trabajo es, depende de llevar mercancía en un trailer o en una gandola o camión. Entonces señores, me emocioné y dije, bueno, voy a enviar, a tratar de enviar si es posible dos o tres videos a la semana. Bajar dos o tres videos a la semana. Y exactamente, ya hoy tengo exactamente, hoy es 5 de febrero del año 2022, ya tengo un año y era para tener videos por montón. Ya que hoy me encuentro en un sitio y mañana me puedo, puedo estar en otra parte. Hoy, ahorita me encuentro en casita, descansando, y vengo de recorrer parte de la capital de Venezuela y parte del llano de Venezuela. Entonces, ayer bajé a la ciudad de Puerto Cabello, desde acá, desde Valencia, Venezuela, Estado Carabobo. Bajé a Puerto Cabello, que pertenece también a Carabobo, a la ciudad de Valencia. Y me dirigí a Puerto Cabello, en uno de los puertos más grandes, donde llegan los barcos, donde llegan los barcos, uno de los puertos más grandes de toda Venezuela. Y bajé hasta allá, porque allá es donde está el transporte, donde yo trabajo. Y aproximadamente, bajé una pendiente muy conocida por todos los camioneros o gandoleros, llamada Trinchera. Si uno va bajando con un trailer o con una gandola cargado con 30,000 kilos o 30 toneladas, aproximadamente, nos echaríamos bajando, trinchera, este, nos echaríamos bajando como entre media hora a una hora al sitio plano. Y desde allí, este, nos echaríamos como 10 minutos hasta llegar a la ciudad de Puerto Cabello. Eso es si vamos cargado con 30,000 kilos. Pero si vamos vacío en un trailer, hasta la ciudad de Puerto Cabello, vacío, nos echaríamos 20 minutos. Bueno, yo bajé un video ayer, bajé dos. Uno bajando trinchera y otro pasando por el pueblito o cacerío de El Palito. Es un cacerío donde hay muchas ventas de comidas rápidas y donde muchas personas de acá de la ciudad bajan hasta allá a comer el suculento o la suculenta empanada de diferentes, este, donde va, bueno, la empanadita con chigüire, la empanadita con carne mechada, la empanadita con jamón y queso y pare de contar. Bueno, por ahí yo pasé por El Palito, ya es la entrada hasta Puerto Cabello. Entonces, espero que para mis suscriptores o mis seguidores, aquellos que se han suscrito, este, puedan hacerme preguntas, porque voy a tratar de bajar dos o tres videos a la semana a mi canal viajando con Arquímedes Carrizo en 22 ruedas por todo el territorio nacional. Este, el año pasado viajé para Oriente, viajé para la capital, viajé para el Táchira, viajé para Mérida, viajé para San Fernando de Apure y pare de contar. Señores, espero que les puedan gustar mis videos que voy a bajar y puedan suscribirse, ya que tengo un año que bajé, que hice este canal, pero no le había puesto este corazón a este asunto. Espero, señores, que ustedes se puedan empapar, les puedan gustar y recorrer también Venezuela viajando con Arquímedes Carrizo en 22 ruedas. Bueno, señores, Dios me lo bendiga, espero que Dios les pueda guiar y puedan ayudarme también viajando conmigo o viajando con Arquímedes Carrizo en 22 ruedas. Hasta luego, chao, chao, bye, bye.